Gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en su revista de Sol a Sol. Nuestro siguiente invitado, el doctor Roberto Toledo. Estaremos hablando con él sobre las enfermedades respiratorias. Cuáles son sus recomendaciones, los tratamientos para abordar esta enfermedad. Así que nos complace recibir al doctor Roberto Toledo de Laboratorio Natural Herbal. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo aquí esta mañana. En esta época, bueno, vemos cómo las enfermedades respiratorias están afectando la salud de todos en nuestro país. Así que bienvenidas también sus recomendaciones y la forma también cómo podemos tratar este tipo de enfermedades. Gracias. Para mí siempre un placer estar aquí en el canal, compartir un poco de lo que sabemos, la experiencia que hemos adquirido y agradecer siempre a Dios por permitirnos estar aquí un día más. Bueno, vamos a hablar de un tema bastante frecuente en el medio, sobre todo en esta época del año, porque ya se acercan los vientos de diciembre, ya la temperatura baja un poco, hay más aire, hay más polvo en el ambiente, entonces estos son factores que predisponen para todas las infecciones respiratorias. Ahora, estas son de las enfermedades más frecuentes en el medio, aquí sobre todo en Nicaragua, y esto basándome en las estadísticas del Ministerio de Salud, en el informe que pasan de epidemiología, en el boletín epidemiológico. Entonces, las enfermedades respiratorias están prácticamente por las nubes. Sí. ¿Verdad? Cuando yo hablo de enfermedades respiratorias me refiero al catarro, a la gripe, a la faringitis, a la amigdalitis, a la laringitis, a todas estas enfermedades que afectan tanto a niños y adultos. ¿Verdad? Lo que en este tiempo se afecta más a los niños, sobre todo antes de los 6 años. Totalmente. Y hablando con respecto a los niños, vemos también de una de las manifestaciones dentro de las enfermedades respiratorias, todas estas infecciones también, los niños padecen mucho de tos en repetidas ocasiones y durante todo el año. Entonces, doctor, ¿cómo implica esto también en la salud? Sí, bueno, la tos es un signo. La tos es un signo que muchas veces puede ser la tos seca, aquella molesta, que no hay salida de flema, que pica mucho la garganta. Y también tenemos la tos húmeda, que la tos húmeda es esa tos en la que se movilizan secreciones y hay salida de secreciones del pulmón o de la garganta. Entonces, la tos siempre es un signo que hay que tenerle cuidado, porque puede indicar que ese niño o ese adulto, en ese momento dado, tiene una enfermedad respiratoria. Aunque también hay casos de personas que padecen de tos o niños que padecen de tos y no necesariamente tienen una enfermedad respiratoria. Pero igualmente, ante toda tos, siempre es recomendable visitar al médico para que le haga un chequeo, una evaluación. Perfecto. Hay una diferencia, usted mencionaba, ¿verdad? La tos seca y la tos húmeda. ¿Cómo marcamos esa diferencia? Sí, bueno, la tos seca es aquella tos en la que, bueno, tenemos el reflejo, tucígeno. O sea, hay tos, pero la tos seca no hay salida de flema, no hay salida de secreción bronquial. En el caso de la tos húmeda, sí hay salida de secreción bronquial. Y pues eso nos permite hacer el diagnóstico en base a que si es una enfermedad respiratoria o así algo alérgico. ¿Entiende? Ahora, doctor, en el caso de los niños, sobre todo, digamos, porque son los más propensos con todas estas afectaciones del cambio de clima que usted estaba mencionando, ¿verdad? Se dan las bajas temperaturas y son cambios abruptos. No tenemos bien arropaditos a los niños o con las condiciones para protegerlos. Sí. Viene mucho viento, el polvo y todo. Mucho polvo, los virus se transmiten con mayor facilidad. Se propagan impresionantemente. Evidentemente, cuando el niño está en un estado, digamos, de broncoespasmo o hay mucha secreción y cuando son pequeños que tienen que tomar el biberón, o sea, en este caso, digamos, la dificultad porque el niño deja de alimentarse, está trancadito y todo. Exactamente, sí. Bueno, en este caso, cuando tenemos un niño pequeño que está trancado y si toma el biberón o toma el pecho, pues va a tener dificultad porque se va a cansar, no va a poder respirar bien. Entonces, en estos casos es recomendable no suspender la lactancia. No, la lactancia no es recomendable suspenderla. Lo que se puede hacer es, en lugar de utilizar el biberón para que él se alimente, para darle la leche, se lo podemos dar en una copita o en una taza. De manera que el niño se encuentre, más que todo, sentado y tomando la leche, tomando la lactancia, más que todo como que si estuviera tomando una taza de leche, como, ¿ya me entiendes? Es decir, no el biberón para que no haya eso de que se canse. Además que nosotros, de esa manera, evitamos que ciertas partículas o ciertas gotas de leche vayan hacia la vía respiratoria, que eso, pues, no sería bueno porque lo predispone a una infección respiratoria baja. ¿Medidas que podamos tomar en casa para evitar que empeore, ya sea la condición, la situación del niño cuando se presenta, digamos, un padecimiento respiratorio? Bueno, siempre es importante el lavado de manos. Porque todo, la mayoría de los microorganismos, sobre todo cuando hablamos de enfermedades infecciosas, se transmiten por las manos. Entonces, es importante el lavado de manos. Otra cosa, garantizar un hogar sin humo. Sin humo, es decir, si hay un fumador en la casa, hay que mandarlo a fumar lejos. ¿Verdad? Y recomendarle que deje de fumar también. Si hay mucho polvo, tratar de garantizar un ambiente lo más libre de polvo posible. Otra cosa, si hay mascotas, usted sabe que las mascotas producen ácaros. Entonces, tratar de que esas mascotas se encuentren bien bañadas, por lo menos bañarla semanal. Bañarla semanal para que tengan la menor cantidad de ácaros posible y pues tratar de que se encuentren lejos del niño. Si hay alfombras en la casa, pues mantener las alfombras, peluches. Entonces, tratar de lavarlos para que estén libres de polvo o guardarlos para otra época del año. Entonces, esas son medidas fundamentales para prevenir las infecciones respiratorias o los factores predisponentes para las infecciones respiratorias. ¿Dentro de las enfermedades respiratorias o las infecciones también, las edades de mayor riesgo, doctor? Sí, principalmente en los primeros seis años de vida. Los primeros seis años de vida, los niños casi que semanal padecen. Casi que semanal padecen si no es una faringoamigdalitis, es una gripe, es un catarro, si no es una bronquitis, si no es una bronquiolitis. Generalmente, entre los primeros seis años de vida, es que los niños le dan más que hacer, más dolores de cabeza a sus mamás y a su papá. Totalmente, es cierto. Y a partir de los seis años, yo empecé a sentir que me aliviaba. Sí, ya es como que ya he respirado un poco, porque ya miraba al niño que ya no estaba tan enfermo tan seguido, además del gasto que representa, ¿verdad? Totalmente, los de pelo impresionante. Bueno, pero bien, gracias. Pero siempre vale la pena, los niños son bonitos. Claro que sí, y obtener también las recomendaciones, el seguimiento, por eso es muy importante también las campañas que ustedes hacen de atención también, que pueden acercarse a Laboratorios Natural Herbal. Y casualmente, pues, hablar de las opciones terapéuticas que brinda Laboratorios Natural Herbal y que podemos recomendarles también a nuestra audiencia. Sí, nosotros como médicos, yo como representante del equipo médico, siempre me gusta dar este mensaje de que ante cualquier síntoma es bueno siempre buscar la asistencia médica. O sea, nosotros hacemos jornada gratuita, la población puede llegar y nosotros con gusto lo vamos a atender y le vamos a hacer un chequeo integral, porque a nosotros nos gusta no solo mirar una enfermedad del paciente o lo que el paciente tiene en ese momento, a nosotros nos gusta valorar y evaluar a la persona de manera integral. El índice de masa corporal, factores predisponentes, factores de riesgo, darle consejos sobre la dieta, o sea, una evaluación integral. En el caso de las enfermedades respiratorias, nosotros tenemos múltiples opciones terapéuticas, en jarabe sobre todo, para tratar este tipo de problemas. Uno de nuestros productos se llama Broncolito. El Broncolito, tal vez lo podemos poner en pantalla, es un jarabe espectorante, antitusivo y es mucolítico. Cumple las tres funciones, a base del extracto de secado de hiedra o Edera Helix, es el principio activo, con la presentación internacional de 35 sobre 5. Esa es la presentación internacional. Entonces, el Edera Helix, Broncolito de nosotros, se puede dar tres veces al día, en niños ya de un año en adelante. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, nos sirve como mucolítico. El mucolítico lo que hace es tratar de hacer que el moco sea más fluido. Ah, entonces, fluirificar el... Exactamente. Y que la secreción no se acumule a nivel bronquial. Ya. Es espectorante, ayuda a que esas secreciones se movilicen hacia afuera, a través de la tos. Y es antitusivo, que en el caso de que una persona tenga la tos seca de la que estábamos hablando, pues entonces le ayuda a quitar esa sensación de picazón en la garganta, que le provoca esa tos molesta. Ok, tiene excelentes bondades entonces que te pueden ayudar a... Sí, excelentes beneficios. Sí, sí. Y todos extraídos, aparte del principio activo, que es el Edera Helix. Ok, otra opción... Tenemos, contamos con otras opciones, sí. Otras opciones terapéuticas, ya para niños un poco más grandes, es el elixir bronquial titán, que es este que tenemos aquí. Sí. El elixir bronquial titán, el elixir bronquial lo que ayuda es, es un excelente espectorante. Es a base de menta, de saúco, de eucalipto, de hengibre y zacate de limón. Todos estos principios activos, pues son muy útiles para la faringitis, para la amigdalitis, para el catarro, para las enfermedades que cursan con bastante tos con flema. Sí. El elixir bronquial igualmente se indica tres veces al día, una cucharada tres veces al día en el caso de los adultos, una cucharadita tres veces al día en el caso de los niños. ¿Por cuánto se puede utilizar? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, el tiempo varía en dependencia de la evolución del cuadro clínico, porque muchos cuadros clínicos en tres, cuatro días tienen, ya resuelven. Otros, pues demoran un poco más, porque depende también del factor inmunológico de la persona. Se puede utilizar con seguridad hasta un mes, hasta un mes. Es porque yo el elixir bronquial lo mando mucho en los casos de EPOC, son esas personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y les ayuda a eliminar el exceso de flema, el exceso de flema y la tos molesta que les da a los pacientes con EPOC. Óigame, excelentes opciones entonces que estamos compartiendo con nuestra audiencia para que puedan atender también sus enfermedades respiratorias y obtener pues estas recomendaciones a través de laboratorios Natural Health. Sí, también tenemos este otro jarabe. Sí, ¿cuál es ese doctor? Este se llama eucaliptox, este que tenemos aquí. ¿Y los beneficios? El beneficio ayuda a eliminar la flema viscosa, cuando la flema está pegajosa, así difícil de expulsar, sobre todo cuando hay tos húmeda, pero la flema no quiere salir, entonces el eucaliptox es una muy buena opción para tratar ese tipo de enfermedad respiratoria. ¿Y ese cómo se toma, doctor? Igualmente se puede utilizar una cucharada tres veces al día, igualmente hasta cuatro veces al día se puede utilizar perfectamente. En los niños es la mitad de la dosis, sería una cucharadita tres veces al día o cuatro veces al día. Y igualmente el periodo de tratamiento puede variar desde cinco días, que dura un catarro, por ejemplo, o puede durar hasta diez días, en el caso de las neumonías, que estas enfermedades pues tienen bastante producción de flema. Excelente. Y bueno, viendo también los beneficios de estos productos de laboratorio natural herbal, que pueden ser utilizados por toda la familia. Estamos hablando desde los más pequeños hasta los más grandes. Así es, podemos utilizar los niños desde un año, en el caso de la heredera Elix, que es nuestro broncolito, y niños pues ya de cuatro años, cinco años, seis años y en adelante. Que son las edades donde más se padece de trastornos respiratorios, y no solo en los niños, sino también en los adultos. Los adultos también nos enfermamos. Así. Así que a cuidarnos y que mejor pues con estas recomendaciones que nos está dando el doctor Roberto Toledo y por supuesto a laboratorios Natural Herbal por brindarnos todas estas recomendaciones y productos que ayudan al bienestar de nuestra salud. Sí, siempre recomendar a la población que si tienen alguna consulta que deseen hacer, si desean saber dónde va a ser la próxima jornada médica para poder asistir y ser evaluado de manera integral, pues pueden contactarnos a través de nuestra fanpage de Facebook, buscarnos como Natural Herbal Nicaragua y contactarnos a través de Inbox o ya sea a través del correo electrónico que está ahí en pantalla o el número de teléfono se le va a atender con esmerada atención, con mucha amabilidad y sobre todo siempre nosotros enfocados en darle solución al problema de salud de nuestra población. Siempre recomendarle a las personas que cuando vayan a consumir un producto, verifiquen que sea de materias primas certificadas y ver siempre el respaldo del laboratorio del que está consumiendo el producto. Excelente. Muchísimas gracias, mi apreciado doctor. Qué gusto tenerlo aquí en la revista de Sol a Sol. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, aquí mismo. Y por el mismo canal, por supuesto. Mis solecitos, solecitas, prepárense porque ya regresamos con más aquí en su revista de Sol a Sol. ¡Suscríbete al canal!